La pasada inundación dejó una riada de inundación pero también una riada de plásticos En este huerto de granados pues el agua alcanzó más de un metro de altura destrozando los granados pero dejando cualquier tipo de basura, parte de un váter y plásticos por todo este bancal de granados aquí en San Bartolomé, Orihuela Una imagen la verdad es que... Catastrófica La Vega Baja ha sufrido este episodio Este bancal se encuentra junto a la zarbe de Millanares y en fin, ha dejado imágenes impactantes como estos granados completamente rodeados de plásticos y suciedad Habrá que concienciar a la gente para que no eche plásticos y intenten cuidar el medio ambiente pues que nos estamos cargando el planeta, sencillamente